El Clásico Especial Revancha del Ramírez Intendencia Municipal de Colonia Copa Dirección General de Casino Trata de hacer la delantera por dentro el 2 Power to the people 3 cuartos de cuerpo lo sigue el 6 Quorum a un cuerpo adentro el 4 saltando charcos A dos cuerpos por el centro de la cancha corre el número 3 Don Bimbo A tres cuerpos está ubicado el 5 Sir Jones a tres cuartos de cuerpo adentro el 1 Ohio Sun cierra la marcha en los últimos 1500 metros de carrera Adelante viene corriendo el 2 Power to the people Un cuerpo y cuarto lo sigue por dentro el número 4 saltando charcos A la cabeza por fuera corre el 6 Quorum A un cuerpo y medio por dentro el 5 Sir Jones A un cuerpo y medio abierto el 3 Don Bimbo A un cuerpo y cuarto por dentro el 1 Ohio Sun cierra la marcha en los últimos 1200 de carrera Siempre el 2 Power to the people Medio cuerpo de ventaja lo sigue el 4 saltando charcos A un cuerpo corre el 6 Quorum a medio cuerpo adentro el 5 Sir Jones a dos cuerpos y cuarto por fuera El 3 Don Bimbo a tres cuerpos cierra la marcha El número 1 Ohio Sun siempre el 2 Power to the people El 3 cuartos de cuerpo lo sigue el 4 saltando charcos A un cuerpo mejor abierto el 3 Don Bimbo a medio cuerpo Viene corriendo por dentro el 5 Sir Jones a tres cuartos de cuerpo abierto El 6 Quorum a seis cuerpos cierra la marcha El número 1 Ohio Sun y hay lucha adelante Adentro Power to the people por fuera Don Bimbo Y en el medio saltando charcos los del clásico especial Revancha del Ramírez Ya están en la recta final Por fuera corre Don Bimbo En el medio saltando charcos Adentro el 2 Power to the people Cuarto adentro corre el 5 Sir Jones a media cancha Viene corriendo Quorum Último por fuera el 1 Ohio Sun en los últimos 250 Don Bimbo tres cuarto cuerpo Lo sigue adentro Power to the people En el medio corre saltando charcos En los últimos 150 metros El 3 Don Bimbo un cuerpo y cuarto Lo sigue adentro Power to the people En los últimos 30 metros El 3 Don Bimbo con Everton Rodríguez Gana el clásico especial revancha del Ramírez Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!